Se va a hacer una semana muy competitiva, deportivamente hablando, miren, centellas, buenos días, centellas, panteras, rieleros este fin de semana para aprovechar. Y ya casi las olimpiadas. Y ya casi las olimpiadas, que es justamente con el tema que nos vamos a ligar, y es que bueno, pues a los participantes que se van a ir a esta justa olímpica, bueno, pues nuevamente una aerolínea tiene que entrarle al quite, ahí está el nuevo aeromozo Luis Gerardo, Luis Gerardo Méndez, este de Aguascalientes, dándoles el mensaje de bienvenida, tenemos audio también por ahí, vamos a escucharlo. Son los deportistas mexicanos, sus entrenadores que van camino a París, Aeroméxico se los está llevando, y la bienvenida de este abuelo, pues se las dio este famoso actor Luis Gerardo Méndez, que es hidrocálido. Así que... Conocido como Chava Iglesias. Como Chava Iglesias, de Club de Cuerpos. De Club de Cuerpos. De la familia de los nobles también. Ándale también, ahí fue cuando agarró la fama en esa película, de nosotros los nobles. Gracias.